Pero hubo un pedófilo que ni siquiera el Cardenal Ratzinger pudo tocar. Se trata de este mexicano, el padre Marcial Maciel, fundador de la Orden Los Legionarios de Cristo en 1941. Pertenecía a casi todas las congregaciones romanas más importantes en el gobierno de la iglesia. Influía también en nombramiento de obispos, en la selección de candidatos al sacerdotio. Maciel era amigo de gente millonaria que daba grandes donaciones al Vaticano, lo que lo hizo uno de los consentidos del Papa Juan Pablo II, pero él tenía un lado muy oscuro. El padre Maciel se casó con una mujer mexicana con la que tuvo tres hijos. No solo abusó de dos de ellos, también abusó de varios jóvenes seminaristas de la Orden. El padre Maciel nunca recibió un castigo. Uno de esos hijos fue entrevistado por el programa Frontline en el 2013. Su nombre es Raúl González. Me siento muy triste por mi hermano, porque él fue penetrado por mi papá. Y mi hermano también lo penetró. Porque mi papá le dijo que esa era la manera con la que él iba a aprender. Y nos decía que debíamos besarlo, porque esa era la manera como íbamos a aprender cómo besar a una chica cuando creciéramos. En 1947, este hombre llamado Juan Baca fue escogido por Maciel para ser uno de sus seminaristas cuando él era tan solo un niño. El prestigioso programa de televisión de Estados Unidos Frontline lo entrevistó. Nuestro padre quiere que vayas a su cuarto. ¿A su cuarto? Yo como niño dije, qué extraño. De todas maneras, yo fui a su cuarto. Él ya estaba en su cama y me tomó de la mano. Y me dijo, por favor, hazme un masaje en el estómago porque tengo un dolor terrible. Y me decía, más abajo, más abajo. Y finalmente, yo estaba tocando su pene. Y se puso erecto. Me sentí completamente petrificado. Estaba en shock. Después de unos segundos, diría yo, sentí su semen en mi mano. Y Maciel dijo, me siento mucho mejor. Ahora ya te puedes ir a dormir. En 1976, Juan Baca decidió denunciar lo que le había ocurrido ante el basicano. Se cree que al menos 20 jóvenes seminaristas más también fueron abusados por Maciel. Sin embargo, Juan Baca nunca recibió respuesta de la Iglesia Católica. Todo se mantuvo en silencio. Era un enfermo sexual para mí porque, pues, no solamente en el aspecto de la homosexualidad, de la pederastia, sino también en la heterosexualidad, porque hasta hijos dejó por allí regados. Y es una hiperestancia sexual para mí el caso de este padre. Y fue mucho el mal que hizo la Iglesia. Pero Maciel no recibió ningún castigo, ni hubo ninguna autoridad, dentro y fuera del Vaticano, que lo hiciera. Todos muy fuertes. Todos hijos e hijas del padre Maciel. Así como al padre Marcial Maciel. Juan Pablo II, en vez de castigar al padre Maciel por estos abusos, celebró el aniversario número 50 de los legionarios de Cristo. Se ve, se siente, legionarios están presentes. En el año 1996. En donde el padre, Marcial Maciel, su fundador, ordenó a varios sacerdotes. Happy misericordia di noi e del mundo entero. Expertos vaticanistas consultados por séptimo día en Roma, afirman que el papa Juan Pablo II, sabía que Maciel tenía que ser investigado. Pero no lo fue. Poco antes de terminar su papado, Juan Pablo II, lo exoneró de todos sus pecados. Y es enviado a Castelgadolfo, palacio del Vaticano, para que dedique el resto de su vida a la oración y a la reflexión. Marcial Maciel murió el 31 de enero de 2008 a sus 87 años. Murió sin pagar ni una sola condena.